Reino Unido, un país de toque clásico, lleno de grandes historias y realeza, donde será imposible que te aburras teniendo tantas opciones para realizar. En cada recorrido por la ciudad elegida te encontrarás con bellos jardines, múltiples eventos, música, arte y muchos museos para visitar. Además de maravillarte con su arquitectura, castillos, edificaciones victorianas y amplias zonas verdes para relajarte. Estudia en una de las escuelas más prestigiosas del mundo, aprendiendo con excelentes profesores y compañeros de lugares inimaginables, conociendo más sobre su cultura. Domina el inglés o da inicio a la educación superior. En tu tiempo libre ve a disfrutar de la ciudad, presencia espectáculos increíbles, atracciones de diversión o dirígete a la playa. Mientras estás en las escuelas que te ofrecemos, también tendrás acceso a actividades programadas como tours, donde en cada esquina verás artistas callejeros, presentaciones de ópera o teatro y lugares perfectos para picnics o donde tranquilamente podrás leerte un libro observando la gran vista a tu alrededor. Contamos con instituciones ubicadas estratégicamente para que tengas un fácil acceso a los mejores centros turísticos, teniendo la oportunidad de capturar desde tu cámara importantes monumentos y arquitecturas, algunas muy cerca a la playa. Anímate a vivir esta experiencia como todo un nativo inglés. Leap into. Estudios en el exterior. Tu sueño es nuestro sueño.